La alerta por parte del ministro de Sanidad francés sobre que el ibuprofeno puede agravar la infección por coronavirus no tiene aval científico hasta el momento. Así lo confirma la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Desde el Ministerio de Sanidad avisan de que los pacientes que estén en tratamiento con ibuprofeno no deben interrumpirlo. Al mismo tiempo recomiendan el uso del paracetamol en caso de fiebre.